Ahora, en Futuris, las últimas investigaciones europeas de la ciencia y la tecnología. Una mañana diferente para estos alumnos de la escuela Suyus Free School, cerca de Horus, en Dinamarca. Hoy van a participar en una clase práctica sobre el agua residual y su tratamiento. La experiencia tiene lugar en Freelance, una comunidad muy cerca de la escuela. Aquí cada hogar se encarga de tratar sus propias aguas residuales. Les acompaña Carlos Arias, un investigador de la Universidad de Horus, quien les va a hablar de los diferentes tipos de aguas residuales y de la importancia de someterlas a un tratamiento. Si los niños entran en contacto con este tipo de aguas residuales, la ven, la huelen, ellos se dan cuenta que el agua residual necesita algún tipo de tratamiento adicional antes de descargarla al medio ambiente para que no cause daños en la naturaleza. Es más, darles, concientizarlos acerca de los daños que puede hacer el agua residual, pero al mismo tiempo enseñarles que no es solo daño, sino que puede ser también un recurso. Estos sauces son aliados en la depuración del agua. Sus raíces absorben parte de las partículas contaminantes. Los alumnos miden cuánta agua residual hay bajo tierra y la contribución de la misma al desarrollo del árbol. El agua que ha sido parcialmente depurada termina en esta laguna, donde se mezcla con la lluvia los sedimentos naturales y las plantas, que también contribuyen a su limpieza. Los estudiantes miden el nivel de pH en el agua y con la ayuda de estas cartulinas medidoras de colores, cuantifican otras sustancias como el nitrato, el fosfato y el amoníaco. Sabía que el agua se podía limpiar, pero pensaba que había que hacerlo con máquinas, no con las plantas. Limpiar las aguas residuales es muy importante para preservar el medio ambiente. La escuela forma parte de un proyecto europeo de investigación. Su objetivo, ayudar a los niños en su aprendizaje de las ciencias naturales, gracias a la ayuda de las aguas negras. Poder experimentar con sus propias manos es un plus para conocer las ciencias, como asegura este profesor. Creo que es importante que los niños conozcan las aguas residuales, porque así comprenden que estas aguas no desaparecen sin más. En las sociedades modernas no siempre vemos qué es lo que pasa con nuestra basura, con el agua que utilizamos. Uno piensa que con depositar las cosas en el váter ya está, pero estas no desaparecen así como así. Jugar con el agua, pero también con el hielo y la nieve. Otra herramienta de aprendizaje de esta escuela estatal de Alansbrough, 500 kilómetros al norte de Estocolmo, la capital de Suecia. Los profesores ilustran ante sus alumnos de 7 años cuánto escasea el agua limpia en la tierra. Les explican que el agua dulce contaminada tiene que depurarse para que el agua potable sea de buena calidad en todo el mundo. Limpiar el agua es importante para no enfermar y no destruir el medio ambiente que nos rodea. No existe mucha agua dulce que esté limpia. Hay que conocer las maneras de limpiar el agua. Y de la teoría a la práctica. El agua sucia de este acuario es bombeada hasta este pequeño jardín. Las plantas y el suelo, a través de un proceso natural, limpian el agua que se utiliza de nuevo para alimentar el acuario. Los niños miden la temperatura y realizan otros sencillos experimentos. Así son conscientes de que limpiar el agua es fácil y tiene consecuencias positivas para el medio ambiente. Los niños quieren saber cómo se depura el agua dulce en nuestra ciudad. Y nosotros, los profesores, tenemos que proporcionarles las respuestas. Han aprendido que siempre utilizamos el mismo agua y que hay que limpiarla todo el rato. También hemos hablado del peligro que supondría para el agua residuos como los medicamentos o el aceite. ¿Podemos echarlos por el váter y en el bosque? ¿O es necesario hacer algo con esos productos? Volvemos a clase. Los alumnos se divierten coloreando peces similares a los que han visto en el acuario. Es tiempo de reflexionar sobre lo que acaban de aprender. Los peces van al váter en el agua. Y luego ese agua sucia sirve para regar las flores. Las flores limpian el agua y el agua se va para los peces otra vez. Y luego los peces se comen ese agua. Este profesor universitario es el coordinador del proyecto en Suecia. Los logros del mismo han sido detallados por los propios alumnos en este cuaderno. Incluso con experimentos sencillos puedes aprender muchas cosas. Aunque parezcan cosas simples, aportan un gran conocimiento. Los jóvenes no están muy interesados en las ciencias naturales. Prefieren las artes, las películas o el periodismo. Pero si los involucramos desde la escuela y hacemos experimentos fáciles, creo que podremos aumentar el número de gente joven que se decante por las ciencias naturales. Estamos de nuevo en Dinamarca. Los alumnos de la Suyus Free School vuelven a clase. Es el momento de analizar las muestras tomadas y de medir el nivel de nitrato, química, biología y ciencias del medio ambiente al alcance de la mano de los más pequeños. No hay que utilizar el agua limpia para regar las plantas y los vegetales. Para esto y para otras cosas podemos usar aguas residuales si las limpiamos. Si no limpiamos el agua estaremos rodeados de bacterias. Si riegas tu jardín con agua que no está tratada, las bacterias estarán por todos lados. Lo mismo sucede si utilizas el agua sucia para bañarte. Las bacterias están en todos los sitios y bañarte en ese agua es asqueroso. La cultura científica nace de la curiosidad y considero que crearles, además de su conciencia científica, viene asociada a crearles curiosidades en cuanto a procesos que ocurren en la naturaleza y que son realmente fáciles de entender si ellos entran en contacto directo con él. El fin último de este proyecto, además de crear una conciencia ambiental y ver las ventajas que tiene cuidar nuestra naturaleza, es también fomentar la curiosidad y crear nuevos científicos.